Sí, sí, la verdad que esto es un calor humano que emociona, que llena el alma porque ha concurrido mucha gente a pesar del día y les agradezco de corazón a Sebastián por esta cruzada solidaria que ha hecho ustedes pueden ver cuántos chicos, ya llegó Andrés y Marcelo y nada recordarle que todo el heladito que se tomen es para nosotros un broche de oro para este año que ha sido tan bueno así que acompañar, decirles a ustedes que nos acompañen en esta trayectoria que estamos haciendo tan linda y bueno, vuelvo a repetir a Sebastián que ha trabajado tanto y ha hecho, él y su esposa fueron los iniciadores de esta cruzada Bueno Sebastián, primero felicitarte por haber pensado en el hogar y la alegría que producen estos dos ídolos ante los chicos y hasta la gente grande Sí, sí, además se nota mucho en la gente, vos fíjate que están los chicos acá sacándose fotos y está toda la gente hacinada contra las rejas ahí o sea, impresionante el magnetismo que tienen estos chicos, es increíble Así que bueno, esperemos que salga todo bien, recién estamos empezando hay mucha gente, por suerte y bueno, esperemos que salga todo bien, que la gente tenga paciencia porque estas cosas siempre de mucha gente requieren también de paciencia y disfrutar porque esto es para disfrutar Así que bueno, pero con Coralia estuvimos siempre toda la semana organizándolo para que salga todo bien, así que... Así va a ser Tiene que ser así, digamos, va a ser bien Yo estoy asombrada de lo que provocan, lo que vos dijiste, estos chicos en nuestra comunidad puntualmente los chicos del hogar están enloquecidos porque ellos tienen la posibilidad de tocarlo, de besarlo, de sacarse la foto así que es maravilloso lo que se ha provocado y así va a ser con el público Bueno, entonces ya los dejamos que vayan a seguir organizando los volvemos a felicitar y ojalá que se repita esto, ¿no? y que esto sea ejemplo Ojalá, ojalá Bueno, muchas gracias a ustedes por hacer la cobertura gracias por la vez pasada también porque fue muy importante también la ayuda de ustedes desde la parte comunicacional porque si no se comunicaba esto, la gente no había forma de que se enteren así que totalmente agradecidos también con ustedes, con los chicos con todas las personas que están ayudando son muchas las personas que están ayudando Maxi, que nos vino a dar una mano los chicos de seguridad que nos vinieron a dar una mano Franco Grassi, que fue el intermediador para que los chicos vengan bueno, no sé, tengo una lista pero todos colaboraron y entendieron que era beneficio y que era solidaridad así que corazón grande me parece que eso es muy lindo pero a mí por lo menos me emociona mucho y bueno, estoy muy contento con lo que te puedo decir Bueno, a disfrutar, a disfrutar todos este gran momento Gracias No, gracias a vos